Euroconexión Ante el avance impasible de la segunda ola del coronavirus en Europa, esta ha decidido cerrarse. Los países con más o menos restricciones limitan el contacto social y la actividad para intentar prevenir las infecciones y reducir los contagios. Así, los ciudadanos intentamos adaptarnos a las medidas en beneficio de la propia salud y la de los nuestros. Mascarillas, geles y distanciamiento. Las nuevas tecnologías y, en concreto, los últimos avances en inteligencia artificial juegan un papel fundamental. Nos permiten evitar la presencialidad en numerosos ámbitos e incluso rastrear posibles casos de coronavirus en nuestro entorno. Sin embargo, dudamos sobre hasta qué punto la protección de nuestra integridad física supone una pérdida de la protección de nuestra privacidad. ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial por nosotros en tiempos de pandemia? ¿Y qué están haciendo las instituciones europeas en esta materia? Para esclarecer nuestras dudas, al otro lado del teléfono tenemos a la eurodiputada Adriana Maldonado López. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Adriana, ¿qué importancia tiene la inteligencia artificial en la actual situación de la pandemia? Bueno, yo creo que si a cualquiera nos hubiesen preguntado hace un año si estaríamos así en el mes de noviembre del año 2020, pues nadie se lo hubiese imaginado, ¿no? Yo creo que la pandemia vino de repente, nos sobrepasó a todas las instituciones, a los ciudadanos de forma individual, pero creo que la inteligencia artificial está jugando un papel determinante en lo que es, bueno, pues no solamente el diagnóstico, sino también la gestión y el pospandemia, ¿no? Creo que tenemos que ser capaces de gestionar las dos cosas. Por lo tanto, la inteligencia artificial yo creo que es muy importante en la parte científica, sin ningún tipo de duda, pero también está cambiando comportamientos de los ciudadanos a la hora de consumir, a la hora de comprar, etcétera. Os puedo poner un ejemplo, por ejemplo, esta tecnología puede jugar un papel muy relevante en el desarrollo de herramientas diagnósticas, los pronósticos terapéuticos, incluso para prevenir, ¿no? Sobre todo la gestión de los riesgos con contagios de pacientes, pero a la vez la inteligencia artificial estamos viendo que está incrementando su uso también en todo lo que tiene que ver con los hábitos cotidianos, la forma de vivir de los ciudadanos, cada vez compramos más online, trabajamos más, utilizando también herramientas que utilizan la inteligencia artificial, por lo tanto, sin duda alguna, la inteligencia artificial, en realidad sí, ha venido para quedarse. Y tras todos estos ejemplos, ¿qué acciones concretas puede desempeñar la inteligencia artificial frente a la COVID-19, frente al virus? Muchas veces la inteligencia artificial juega papeles fundamentales que nosotros como ciudadanos pues igual no nos damos cuenta o no somos conscientes. Tenemos empresas totalmente punteras en la Unión Europea, por ejemplo, como una empresa vasca de inteligencia artificial, que está considerada una de las 10 empresas más importantes en este ámbito de la Unión Europea, y bueno, lo que ha conseguido, por ejemplo, ha sido desarrollar una plataforma para que las autoridades sanitarias puedan estimar el número de camas útiles que van a necesitar a lo largo de la semana siguiente. Por lo tanto, aquí ahora mismo lo que nos ayuda la inteligencia artificial es a prevenir. Las necesidades que vamos a tener la semana siguiente también se utiliza, por ejemplo, la inteligencia artificial en el diagnóstico de los pacientes. Tenemos también un ejemplo muy importante de un catedrático de inteligencia artificial de la Universidad de Granada, que lo que hacía es intentar, mediante una simple radiografía, determinar si esa persona, si ese paciente tiene COVID o no. Por lo tanto, eliminamos un montón de pruebas, eliminamos un montón de elementos que nos van a dilatar en el tiempo y por lo tanto también la inteligencia artificial nos está ayudando a ganar tiempo en la gestión del COVID. Esos dos casos específicos en relación a una universidad española y una empresa española también, que están siendo punteras a nivel europeo con la utilización de la inteligencia artificial, pero yo creo que también la inteligencia artificial está jugando un papel importante en la parte logística. Creo que no solamente podemos hablar de la parte más científica del diagnóstico, sino que la parte logística de gestión por parte de lo público también tiene que ser mucho más avanzada. Actualmente las administraciones públicas utilizan una inteligencia artificial pues, podemos decir, limitada o no muy avanzada y se han visto carencias fundamentales en los flujos de información, en la utilización de los datos personales de los pacientes, en la interoperabilidad de los datos y de los expedientes, por ejemplo, entre los hospitales y ahí la inteligencia artificial va a jugar también un papel fundamental, que ahora mismo es verdad que no lo está haciendo, pero que sin duda alguna pues se están viendo esos gaps que se necesitan arreglar de cara al futuro. Y dada esta necesidad de utilizar la inteligencia artificial que se está viendo y que poco a poco se está consiguiendo desde las instituciones europeas, ¿qué se está haciendo para favorecer ese desarrollo de la inteligencia artificial? Y ya no sólo para frenar la propagación del virus, como estábamos hablando, sino algo muy interesante que has dicho que es en los cambios de hábitos de consumos de las personas y en logística, en infraestructuras. Desde Europa, ¿qué proyectos están llevando a cabo? Pues bien, nosotros empezamos la legislatura en mayo del año 2019 y en julio de ese mismo año la presidenta de la Comisión presentó las prioridades políticas para los próximos cinco años. Esas prioridades políticas a los siete meses se vieron totalmente desbastadas por la pandemia y todo el mundo puso su foco y su trabajo en la pandemia, pero justo antes de la pandemia, en el mes de febrero, la comisaria y vicepresidenta Vestayer presentó, junto con el comisario Thierry Breton, dos comunicaciones muy importantes sobre la inteligencia artificial de la Unión Europea. Eso lo que viene a hacer es la idea general que tiene la Unión Europea en ese momento sobre la inteligencia artificial y qué se quiere hacer a futuro. Estas dos comunicaciones fueron, en primer lugar, un libro blanco sobre la inteligencia artificial, que se hablaba de elementos tan importantes como la privacidad de los datos, como la ética en la inteligencia artificial, como la responsabilidad civil y la seguridad en la inteligencia artificial y luego se sacó otra comunicación que era un informe sobre las repercusiones de la seguridad en la inteligencia artificial. Con esos dos informes el Parlamento Europeo ha ido trabajando hasta ahora mismo y, bueno, pues en el pleno del pasado mes aprobamos dos informes de iniciativa legislativa, es decir, a propuesta del Parlamento Europeo que han sido enviados ya a la Comisión Europea. Uno sobre la ética en la inteligencia artificial, que es un elemento fundamental, y otro sobre la Ley de Servicios Digitales. Y aquí, en la Ley de Servicios Digitales, lo que se viene a cambiar es el paradigma sobre la utilización de las tecnologías de la inteligencia artificial en los marketplaces, en las plataformas de consumo que tenemos, porque estamos viendo que los consumidores y los ciudadanos hemos cambiado nuestros hábitos de vida, hemos cambiado totalmente nuestras formas de comprar y tenemos que adaptar esos hábitos mediante la inteligencia artificial a que también las pymes, las startups y demás puedan tener cabida en solamente las grandes tecnológicas. En definitiva, la Unión Europea, ahora mismo, esta semana, hemos aprobado el presupuesto europeo. Hay una partida muy importante destinada a investigación y ciencia, que se ha visto aumentada, y yo creo que es importante poner en valor las empresas europeas en relación a la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos empresas muy buenas, muy ponteras, tenemos grandes científicos, grandes ingenieros, que sin duda alguna la idea general que tiene la Unión Europea, en definitiva, es ser capaz de ser competitivo con nuestros valores y nuestros principios, en contraposición de la forma de uso de la inteligencia artificial que hacen China y Estados Unidos. ¿Y de qué manera se está llevando a cabo esa colaboración con las empresas? ¿Si se establece algún tipo de acuerdo, algún tipo de modo de trabajar entre la Unión Europea y esas organizaciones? Claro, bueno, nosotros normalmente en la Unión Europea se suele trabajar mucho por proyectos. Entonces, por un lado tenemos la parte de los presupuestos que acabamos de aprobar, en los que hay partidas destinadas a proyectos concretos, en los que las empresas, universidades y demás pueden hacer, pues bueno, convenios de colaboración, clúster, etcétera, y pueden optar a esas ayudas de la Unión Europea para ayudar al desarrollo de la investigación. Eso por un lado. Y en segundo lugar, pues también luego salen programas específicos dentro también, pues de todo lo que tiene que ver con la formación, las universidades, el apoyo a pymes y a empresas, líneas también directas en las que la inteligencia artificial pues también tiene cabida, ¿no? Y yo creo que es uno de los grandes temas que vamos a legislar en estos cinco años, también con todo lo que tiene que ver con la protección de datos, que es fundamental, porque aquí tenemos que jugar con una cuestión muy clave que también se ha visto y lo quiero mencionar en la aplicación Radar COVID, una aplicación que también España ha sido líder, ¿no?, en la gestión de esta aplicación a nivel europeo, pero que hemos visto que hasta ahora, pues si es efectivo a partir del 20% de descargas de la población española, pues todavía no se ha llegado, si no me equivoco, a ese número, ¿no? Ahí hay un factor importante que posiblemente también sea la falta de confianza a ciertas tecnologías o a cierta innovación por parte de la ciudadanía que tenemos que ser también capaces de combatir. Y eso se combate a nivel legislativo con dos cosas. Uno, con dar esa seguridad a los ciudadanos del buen uso de sus datos y de su información. Y dos, mostrar que el hecho de tener esa aplicación aporta mucho más de lo que resta. Claro, porque además también puede ser un cierto desconocimiento, porque Radar COVID, por ejemplo, utiliza simplemente el Bluetooth, que ahí no tendríamos problema en primera instancia, pero siempre genera una cierta desconfianza el hecho de tener nuestros datos en abierto, por así decirlo. Y para finalizar, me gustaría preguntarte, con respecto a la protección de datos y a la ética, ¿qué problemas se han encontrado desde las instituciones europeas que tiene la inteligencia artificial y cómo se están intentando solventar? Bueno, aquí en relación a la ética, la inteligencia artificial, un compañero mío, Iván García del Blanco, ha sido el ponente de este informe en el Parlamento Europeo y yo creo que hay que poner en cuestión dos cosas. Uno, es muy importante todo lo que tiene que ver, o ha habido una gran discusión en el Parlamento Europeo sobre la gestión o cómo utilizamos o hacemos los algoritmos, la discriminación que puede haber per se a la hora de elaborar un algoritmo, porque quien elabora ese algoritmo es un ser humano. Por lo tanto, ya partimos de un sesgo propio de la persona que realiza ese algoritmo. Yo creo que la parte ética también es fundamental y tiene un enfoque muy general también en relación a cómo Europa tiene que ser en relación a sus valores, qué no podemos utilizar de la privacidad de los ciudadanos, cómo gestionamos esos datos, cómo van a ser tratados, cómo comunicamos a los ciudadanos que se va a tratar esa información y, en definitiva, un poco asegurarnos que cuando utilizamos una tecnología y cuando la Unión Europea legisla sobre ello, se cumplen los principios y los valores que la Unión Europea defiende. A día de hoy van un poco en contradicción en algunos aspectos con lo que hace, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, eso puede tener una característica de una posición en el mercado totalmente diferente a la hora, por ejemplo, de que una empresa compre un software de inteligencia artificial o compre inteligencia artificial europea o americana. Bueno, pues Adriana, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido realmente interesante la conversación y estaremos pendientes a vuestros avances en inteligencia artificial. Y un saludo desde la Universidad Miguel Hernández de Elche. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. ¡Gracias!